La leyenda es parte de los relatos precolombinos que se han conservado en el tiempo gracias a la tradición oral de los habitantes de la región. A continuación, la leyenda de Fura y Tena. Fura y Tena, creados por el dios y padres de la humanidad. Are se detuvo a las orillas del sagrado río Carare y de un puñado de tierra formó los ídolos. Fura mujer y Tena hombre, que luego, arrojándolos a la corriente en donde purificados por la espuma, tomaron aliento y vida, fueron los primeros seres del linaje humano. Are le señaló los límites de sus dominios, los secretos de la agricultura, la alfarería y las estrategias militares, y también les dio normas de salud y de vida y les inculcó la libertad sin límite alguno. Sarvo, un hombre de ojos azules y barba rubia. Apareció por el occidente en busca de una flor privilegiada y milagrosa, cuyo perfume aliviaba todos los dolores y sus esencias curaban todas las enfermedades. Recorría montañas, cruzaba ríos, trepaba árboles y esperaba a la aurora en los más altos picachos para escrutar en vano por todas partes la planta que ostentaba tanto a tan codiciada flor. Después de vagar muchos días convencido de la inutilidad de su empeño, acudió a Fura en la esperanza de obtener su apoyo para descubrir la flor. Fura, tan bella y seductora, lo acompañó a la montaña, pero pronto el sentimiento de Fura se transformó en amor y en infidelidad. Informado Tena, el esposo burlado se suicidó y junto con Fura se convirtieron en dos peñascos separados por el río Sarvi y las lágrimas de Fura, la esposa infiel, se transformaron en esmeraldas que se esconden ahora en las montañas y en hermosas mariposas. Y Toco, el hijo de Fura y Tena, también se convirtió en un peñazo, el más rico de todos. El cerro mayor, Fura, mide 625 metros sobre el río y el cerro menor, Tena, mide 380 metros de abertura en lo alto y 30 en lo bajo, por donde se precipita el río minero a lo lejos, dan la extraña apariencia que los hace tan notables. Gracias.